El Corteño de Nación Soy Corteño de Nación, me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón Alegre del corazón Bailar la cumbia en Pinotepa 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 Y no te panaccionar mi pueblo donde he nacido Y no te panaccionar mi pueblo donde he nacido ¿Dónde se gozan los buenos? Donde se gozan los buenos Donde se gozan los buenos Donde se gozan los buenos ¡Hey! Mi nortepa nacional, mi pueblo donde he nacido Mi nortepa nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se gozan los buenos Donde se gozan los buenos Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena